Esta jamaica en agua ya la tenía, solamente que no la había estilado por segunda o tercera vez y la dejé en el refrigerador. Así que preparé el agua con una cuchara de azúcar para que no esté demasiado dulce. Y listo, ahora sí, a vaciar lo que es esta agua jamaica que tenía. Les digo que es la segunda o tercera vez que la estilaba, por eso no está muy roja, pero es muy útil. Y a vaciarla en la licuadora. En la licuadora ya tengo dos o tres guayabas para hacer esta agua fresca deliciosa. Al inicio cuando yo la probé dije, ¡ay! Guayaba y jamaica, ¿cómo es posible? Pero sí, desde que la probé me encantó. Así que ahora me toca hacerla a mí. Al momento que la vacío y va cayendo hacia abajo con el agua de jamaica, va cambiando un poco el color, el color de esa agua. Pero con la ayuda de la cuchara comenzamos a removerla para que se queden las semillas ahí en la coladera. Y mezclarla, vean, va cambiando un poco su color, pero deliciosa. Para este calor, exquisita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!